Buenas tardes, y antes que nada, les agradezco la invitación para estar aquí con ustedes y mostrarles un poco del trabajo que hemos estado realizando en la cima del Monte Tlaloc. Pues existe una montaña que se llama así, Monte Tlaloc, está en la parte norte de lo que se le denomina la Sierra Nevada, que al sur tenemos Opocatépetl, luego vendría siendo la Istaxigua, Telapón, y más al norte estaría el Monte Tlaloc con 4.150 metros, bueno, 4.148. Sí, entonces, y pues aquí ustedes lo pueden observar, está corriendo la… Sí, ya está acabando la fila. Bueno, tenemos aquí la Autopista México-Puebla, y ahí se localiza aquí el… sí, falló. ¿Dónde lo tiene? Es la pantalla, el material de la pantalla. Ah, es el material, sí. Y la absorben. Sí, bueno, aquí ustedes lo pueden observar. Este, es un… hacia este, hacia el extremo izquierdo de ustedes se encontraban el texcopo, allá estaría Tlaxcala, de este lado es Puebla, y hacia estos lados estaría Tapaluca y Chac y todo esto, ¿no? Bueno, entonces, la importancia de este lugar es de que se le rendía culto a una de las deidades más representativas en lo que llamamos, pues, la gama de dioses que tenían, estaban en el México antiguo, que es el… es Tlaloc, ¿sí? Entonces, la primera pregunta es, ¿quién es Tlaloc? A ver, si nos vuelvo a dar… ¿quién es Tlaloc? Sí, entonces, o la siguiente, por favor. Pues, si buscamos siempre en las noticias, parece como jefe de cártel, ¿no? Y… pero pues, realmente va más allá. O sea, ¿qué está relacionado esto? Pues, con la lluvia. Sí. Siempre cualquier cosa, pues, que ya se ponen hasta el tope con la lluvia, que salen las chicas muy guapas, pero a la fiesta y les agarra el agua, pues, ¡ay! Con el otro lado ya me he echado a perder mi peinado o algo así. Entonces, la siguiente, por favor. Bueno, pues, en diferentes fuentes y diferentes lugares registraron cuál era el significado de Tlaloc, ¿sí? Entonces, pues, como está el dios de la lluvia, del agua y de la lluvia, ¿sí? El que representa a los dios de la lluvia, en fin, hay toda una serie de concepciones, ¿sí? De… de… un propio nombre de Tlaloc. Y a mí, realmente, el que me gusta más es el licor que se bebe la Tierra, ¿no? Es muy caso, pero… Y arriba estamos observando diferentes imágenes de Tlaloc, así que ya estaban localizados desde que Covarrubias hacía los análisis iconográficos desde los Olmecas, ¿sí? Y nos llega esa evolución iconográfica de Tlaloc, pero ¿quién es Tlaloc? Entonces, podemos… ahí es el logo del proyecto, ¿sí? Es de la pieza que está ya en plateadito. Esta pieza es la única que se ha recuperado en el monte Tlaloc, ¿sí? Es de 57 centímetros, es andecita, pesa 20 kilos, ¿sí? Fue hallada en el 2000, ya la tenemos asegurada, cuando gusten nos pueden visitar y ahí la tenemos este… indignamente. Y la pieza que está del otro lado, al lado del azul, la siguiente, a la derecha, esta pieza estaba en una barranca en Huexotla, ¿sí? Entonces, pero todos guardan un código, ¿sí? Que son las anteojeras, lo que llaman anteojeras, ¿sí? O sea, sus gafas, ¿sí? La bigotera y los polmillos, ¿no? Entonces, así es en todos… Entonces, hay un código ahí que se está manejando. La siguiente, por favor. Bueno, ese código, pues, lo encontró uno de los investigadores de la UNAM, precisamente el doctor Rubén Bonifaz Nuño, ¿sí? Pues nos hizo la observación, le damos uno, ¿sí? De que hay… ese código estaba ya escrito en las esculturas polméticas, ¿sí? O sea, allá desde los olmecas estaba… digamos, había una conceptualización de algo, ¿sí? Por ejemplo, decimos, ay, pues es de tierra negro, siempre han sostenido algunos la teoría de que llegaron negros, fueron los que trajeron la civilización, etc. Bueno, pues realmente, si hacemos un estudio naturalista, esto no es real, ¿sí? Es algo simbólico. Y entonces, lo que se está representando con los labios y la nariz, es esto, es una constante, si se fijan, también como que tiene, digamos, para el siglo XVI en los documentos que tenemos en los códices, pues es el símbolo del cerro, ¿sí? Pero ahí estaba, entonces, ¿de dónde está la siguiente, por favor? ¿De dónde viene esta conformación? ¿Sí? La siguiente. Bueno, pues no hay otra que de la serpiente de Cascaderi, ¿sí? Son diferentes, miren ustedes, ahí se encuentra ese mismo símbolo, o sea, era la… digamos, un elemento de la naturaleza integrado al… digamos, a la religión, o sea, es también cuando nosotros identificamos que ya empezó a haber una religión. Antes había rituales, pero no estaban conformados con toda una institucionalidad para hacerlo, pero aquí ya los olmecas se distinguieron por eso, porque empiezan con una religión y la religión es serpentina. Aquí lo tenemos claramente, cómo está esa misma imagen que habíamos visto. La siguiente, por favor. Entonces, obviamente que ya para el siglo XVI, pues encontramos en la Acuaclipio, por ejemplo, el rostro, ¿sí?, humanizado de un elemento de la naturaleza, como son las serpientes, pero al ponerlas frente a frente, están ya haciendo un rostro humanizado, ¿sí? Entonces, digamos, es el seguimiento que le damos, y aquí más o menos se está abordando el mismo origen serpentino con el símbolo del cerro, o sea, los cerros, las montañas son sagradas y de esa manera estaban identificadas. Entonces, ya con esos elementos, lo que hice, bueno, sí está bien que claro que es el señor de la lluvia y las tormentas, los mantenimientos por quien vivimos, entonces, tienes claro que realmente sí es el señor de la lluvia, pero también es hackeado, hay diferentes deidades alrededor, y algunos son sus hermanos gemelos, así como se presentaba un Tlanticutli con un Ejeca, y bueno, pues también Tlaloc tiene sus contrapartes o sus hermanos gemelos, pues, ¿sí? Entonces, de un análisis de lo que son los vientos, más bien de los mecanismos de lluvias que son recurrentes cada verano, cada año tenemos lo mismo, hay un fenómeno, esto visto ya desde nuestra perspectiva científica, ¿sí? La meteorología nos dice el viento, los vientos alicios, que son vientos calientes, empujan a la nube, ¿sí? Llegan a la montaña y lo que nosotros observamos en las montañas, que se posan las nubes ahí y después bajan, ¿sí? Y sueltan los aguaceros sobre los campos de sembradura, y este ciclo es constante cada año, ¿sí? Es observable, irrepetible, predecible, hasta cierto punto, es meteorología y el planeta se composta, este, un tanto, no tan constante, ¿sí? Pero, se ve, se puede hacer predicciones al respecto. Entonces, está el ciclo, lo que hice, nada más, es el ciclo de mecanismos de lluvias de verano, pues sustituirlo, el siguiente, por favor. ¡Oh, se fueron! Vamos a tener que poner el siguiente. En el otro estaban todas las, los nombres de las deidades, pero bueno, aquí nada más puse las imágenes. Ejecat, que es el viento, ¿sí? O sea, digamos, ya desde una perspectiva del hombre prehispánico, ¿sí? Que lo que está observando, digamos, que estamos humanizando los elementos de la naturaleza, entonces el viento humanizado, que es la personificación de Ejecat, es, empuja a la nube que es Miscoa, ¿sí? Entonces, esta nube se pose en la montaña, donde ahí se está concebiendo, ¿sí? La humedad, porque se decía también dentro de todos los relatos míticos, que las montañas estaban cargadas de agua, eran grandes ollas, como grandes tinajas, ¿sí? Cargadas de agua. Entonces, ahí llegaba la nube, se cargaba, y después, otra vez Ejecat los rujaba, y con los tlaloques y Kiahue interviniendo, soltaban la lluvia sobre los campos de sembradura, donde las deidades del, generalmente los que tienen su nariguera, o sea, el yacamecida, pues, eran los que intervenían en las deidades de la fertilidad, y esto provocaba, pues, todo el boom de la vida. Entonces, porque crecían las plantas, llegaban los herbívoros, después llegaban los carnívoros, y después llegamos y nos comemos al herbívoro, y al carnívoro, y a los plantas. Entonces, o sea, todo es un ciclo de vida, ¿sí? Pero son, es el mantenimiento que estamos recibiendo, ¿sí? En esto, pero, ¿dónde está Tlaloc? ¿Sí? Tlaloc, o sea, la lluvia, pues, es el, está con el yacame, ¿sí? Y en la montaña está Tlaloc, en las cuevas, pues, entonces se llega a localizar ahí al mismo Tezcacipoca, y las deidades de la fertilidad también están trabajando con Tlaloc, pero ¿dónde está? Bueno, pues, no es otro, Tlaloc es una forma, desde la visión, desde la cosmogonía, de las personas prehispánicas, o sea, antes de la conquista, no era otro más que el significado del sistema recurrente de lluvias de verano, ¿sí? O sea, ese era Tlaloc, pero en lugar de decir todo eso que ahorita lo decimos, ellos con decir Tlaloc, vamos a hacer las ofrendas a Tlaloc, es porque sabían que tenían que dedicar, ¿sí?, a las deidades, intervenían a todos estos elementos, ¿sí?, ofrendas, ¿sí?, para que se diera la lluvia, pero en el entendido que Tlaloc es el que está trabajando con todos ellos, pero nada más aquí faltaría poner Tlaloc exactamente al centro, y alrededor están operando, inclusive existe una lámina en el Museo de Templo Mayor, y ahí se ven todas las deidades que están trabajando con Tlaloc, ¿no?, pero realmente Tlaloc es eso, ¿sí?, es el señor de la meteorología. Entonces, a este señor, en la cima de la montaña, ¿sí?, pues le erigieron o le pusieron un gran templo, la siguiente, por favor, ¿sí?, pero desde un lugar especial, ¿sí?, el ser humano busca que el entorno le diga algo, y entonces es cuando crea el paisaje, ¿sí?, y entonces cuando se habla también de la, se domestica la naturaleza, ¿sí?, y el paisaje no existe, el paisaje lo construimos nosotros, o sea, el paisaje es una construcción social, ¿sí?, entonces es como pensar, digamos, ahí existe un valle, independientemente de que estemos nosotros o no, el valle existe, ¿sí?, pero cuando nosotros llegamos y le ponemos un pensamiento, ¿sí?, le damos un calificativo, ¿sí?, o desarrollamos, digamos, toda una historia al respecto, entonces ya estamos hablando de un paisaje, ¿sí?, y podemos calificar el paisaje subjetivo por lo mismo, ¿sí?, entonces podemos decirnos que el paisaje es bonito o es feo, ¿sí?, entonces es muy caliente, muy fuerte, o sea, le damos calificativos, ¿sí?, entonces porque es así como una adecuación, ¿no?, un ambiente que está ahí más el pensamiento humano, más su, digamos, ideología, entonces eso es igual al paisaje. Entonces, por ejemplo, hace 6.000 años en Estonia, pues ellos colocaron sus piedras para que tuvieran un significado especial con las salidas del sol en el horizonte, las salidas opuestas del sol, entonces ahí lo dejaron, y ellos mismos explican su paisaje, su entorno, nosotros tenemos a la mujer dormida, ¿sí?, esta montaña es una mujer, bueno, le dan el significado, una mujer que tiene su cabeza, el pecho, las rodillas, los pies, pues entonces ya se le está dando un significado, lo mismo al Pocatépetl, ¿no?, entonces eso es el paisaje, y de esa manera, la siguiente, por favor, ellos, conscientes del espacio, lo estamos viendo aquí también en uno de los gólices, tenían una perfecta ubicación, y tenemos una, primero que es lo que vemos, tenemos una montaña que está arrojando humo y fuego, ¿sí?, pero está con nevada, al lado hay otra montaña nevada, con un ratoncito adentro, después abajo podemos encontrar una montaña alargada, la más alargada, toda blanca, y otra que es de color azul, ahora bien, ¿quién es el que está haciendo erupciones a cada rato? tenemos el Pocatépetl, inmediatamente al norte, sería, a ver, sería la Ixtaxigua, entonces esto, tiene una perfecta orientación, de dónde está el sur, dónde está el norte, dónde está el este, y dónde está el oeste, entonces la siguiente, por favor, ¿sí?, pero no es así, realmente, o sea, si seguimos en el mismo orden, esto ya caería en el Valle de Toluca, y sería el nevado de Toluca, eso está cayendo hacia el Valle de Puebla, ¿sí?, tenemos allá a la Malinche, entonces, este, digamos, hay una, eh, información, precisa, dentro de los códices, y que puede ser, este, bastante confiable, la siguiente, por favor, entonces, tenemos aquí, la imagen de México de Tenochtitlan, y hablamos otra vez, está, todo este paisaje, está construyendo, un, eh, un significado, para los habitantes del altiplano, ya sea, de cual, desde cualquier punto, a los alrededores, está dándole un significado, entonces, vemos que esta montaña, no es la más alta, ¿sí?, no es la más alta, no es la más grande, pero sí ocupa, un espacio importante, ¿sí?, que, ahorita mejor ya se los digo, o sea, tenemos una vista de 360 grados, desde esta montaña, de 4,148 metros, a nivel del mar, ¿sí?, podemos observar el pico de Visaba, podemos observar los llanos de Apa, podemos observar, eh, Teotihuacan, el Neboa de Toluca, el Popocatete, Tresacígua, en fin, se puede, en un día despejado, se puede localizar todo, la siguiente, por favor, eh, y por lo mismo, si los habitantes, tenían todo en la cuenca, si con ese gran lago, este, la alimentación estaba solucionada, por medio de los cultivos, podían pescar, podían cazar, podían cortar árboles, en los alrededores, no tenían que subir más allá de los 3.000 metros, en sí, el maíz, nada más, eh, llega a crecer hasta los 2.800, entonces, la haba todavía, este, ahorita, actualmente, pues se planta, a alturas de 3.000, pero, eh, nada más, eso es en la actualidad, y antes, pues, ¿para qué, para qué se iban a sufrir tanto, no? para que se iban a sufrir tanto, entonces, pero, entonces, todo lo que había arriba, sí, realmente, era para ir a ofrendar, tener contacto con esas edades de la fertilidad, ya no solamente, la siguiente, por favor, sí, entonces, eh, les comentaba, teníamos una abundancia, pues, de tubles, de quinos, de otates, la siguiente, sí, de aves, sí, la siguiente, sí, tenemos animales de todo tipo, sí, e incluso, se ve, el chapopote, que era traído, y viene utilizado para las vasijas, para, bueno, tantísimos, eh, instrumentos, que se elaboran, eh, con este, el camotillo del hirio acuático, hay una fórmula del siglo XVI, que, dice que se puede, que, está aquí en Xochimilco, porque, hicimos el experimento con Antonio, nos venimos a, ay, Antonio, con el etnólogo, entonces, asamos el camotillo, según como dice la receta del siglo XVI, y, eh, ya asado, se aplasta el borcajete, se le echa ceniza, eh, una fogata, ¿sí? se hace una pasta, y después, es, con eso se puede pegar cosas, eh, digamos, la encuñadura del cuchillo, este, piedras, este, algo, eh, porque, es una pasta epóxica, o sea, cuando compran ustedes, de estas plastizolides, de plastilinas, así, así se hace, o sea, y queda para perforar con talado, entonces, este, pero es una receta del siglo XVI, que precisamente encontró, Antonio Casanova, y, este, y viene del camotillo, ahí del, del, de Iria Juárez, la siguiente, por favor, bueno, entonces, en las montañas, no precisamente en las montañas, pero sí en lugares significativos, tenemos estructuras, todo el tiempo cuadrangulares, y que están dedicadas, eh, desde, tenemos, desde la época tolteca, estamos hablando de un, ochocientos, mil ciento cincuenta, más o menos, después de Cristo, sí, que, eh, se hicieron, eh, adoratorios, esto, nos empata mucho con, las narraciones, que, dicen, que Güemac, eh, jugó un, partidito, de pelota, con los tlaloques, y perdieron los tlaloques, entonces, Güemac pidió, que le dieran piedras verdes, y los tlaloques llegaron, le dieran costales, digo, canastas llenas de, este, de mazorcas, entonces, Güemac dijo, no, yo no quiero esto, yo quiero mis, eh, este, mis piedras verdes, ah, sí, bueno, pues cómete tus piedras verdes, ahí está, ya se las dieron, y se van, pero desde ahora no tienes agua, y, se presenta una gran sequía, eh, y, este, empieza a colapsar el mundo tolteca, y, lo que sucede, casi para toda, la misma temporalidad, sin que se haga, a, finales del epiclásico, es mil cincuenta, más o menos, después de Cristo, están coincidiendo, de que, fueron a construir, estos adoratorios, inclusive, les estaba comentando hace rato, que en el 2001, encontré un adoratorio, en el pico de Bizar, y con materiales toltecas, ahí, sí, eh, y, pues, o sea, digamos, es un mito, que está ahí grabado, pero, al contrastarlo, con el, la cuestión arqueológica, nos está, este, pues, empatando, un fenómeno, que fue la sequía, un fenómeno climatológico, fue esa gran sequía, y, por ahí, tenemos varias fechas, que ya, están registradas, la siguiente, por favor, a ver si se ven, a ver, ahí, eh, regresa, 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 es que es un video, ok, para que se vea, ahora sí, le damos uno, ahora, aquí se ve, este, cervecería, gracias a cervecería, no, que es una, gracias, ustedes pueden apreciar, el templo, sí, que se edificó, Tlaloc, en las cimas de la montaña, eh, está compuesto, de un texacuarco, que es cuadrangular, sí, de 50 por 60 metros, y con una calzada, de 150 metros de largo, y, algunos, los muros separados, sí, el centro, eh, mide en 7 metros, o sea, puede un trailer, transitar perfectamente, por la calzada, sí, los muros, son de 2.40 de ancho, y, llegan a tener, en algunos lugares, hasta 3 metros de alto, sí, o sea, es un, hablar de, de ingeniería, y no utilizaron, ni un solo gramo de cemento, sí, entonces, eh, teniendo cuidado, de cómo, cómo lo hicieron, nosotros hemos, estado, eh, restaurando los muros, eh, y afortunadamente, no se nos han caído, sí, eh, nuestros maestros, en otros lugares, que no quiero decir, pero, se les han caído, los muros, y este, pero a nosotros no, pues quiere decir, que nos enseñaron bien, pero, trae, se les sigue, que hay uno de los muros, pero ustedes pueden observar, todo ese desarrollo, y ahorita lo vamos a, a observar en plano, la siguiente, por favor, es así como estaba el tema, en 1539, Fray Juan de Sumárraga, ordena, su destrucción, eh, cuando se lo enteran, estaba él realizando, ahí en Tescojo, un proceso inquisitorial, contra don Carlos, Metosli, casi, y, eh, se entera, de que ese templo, estaba intacto, era, 1539, entonces, entre septiembre, octubre, y estos días, sí, fue que subieron a descubrir, de ese año, de ese año, sí, entonces, eh, así quedó, mucho tiempo, en Río Frío, por ejemplo, lo conocían, como las calles, los habitantes de Río, lo conocían como las calles, porque realmente, cuando subían, no hallaban, este, qué forma tenía, o sea, es tan grande, o sea, uno parado aquí, no, este, no dimensiona uno, este, las, las proporciones que tienen, entonces, caminaban por aquí, por allá, atrás, entonces, ellos se llamaban las calles, pero, eh, con el tiempo, pues ya, se fueron enterando, y todo lo que estaba sucediendo aquí, con el, el doctor Stanislav Ibanichewski, mi sensei, para todo esto, empezamos a trabajar ahí, con las cuestiones, antiautronómicas, y, se han encontrado, pues, muy interesantes, la siguiente, por favor, bueno, pues, aquí tenemos, eh, una visibilidad, sí, que, construye, todo una, digamos, un argumento, sí, eh, hay una, visibilización, y, se, construye, esa, escenografía, sí, es como en el mundo maya, ven ustedes unos edificios gigantescos, y llegan al final, y realmente es un cuartito chiquitito, donde nada más que, si ya en casa que lloviera, y se metía el sacerdote, ¿no? pero todos desde abajo, ver, hasta allá arriba, sí, pues, eran imponente, era el juego psicológico, que se utilizaba sobre las manzas, en este caso, para un mejor control, sí, bueno, desde el templo, viendo, tenemos la cabeza de Listaxiva, y ahí está el Popocatépetl, este es el telapón, sí, la siguiente, por favor, primero que nada, tuvimos que hacer recorrido, con el 60% que hemos recorrido de la montaña, sí, es una montaña considerada sagrada, tenemos 176 sitios, dispersos ahí, nos falta el 40% para recorrer, pero son campamentos, son petrograbados, o sea, no hay casitas, nadie vivía, porque precisamente, como era algo sagrado, era algo de todos, era franco, el único, que se atrevió, a decir, no, pues, a mí me vale, yo aquí estoy, y este, quizás por las cuestiones, este, de guerra que tenían con los tlaxcaltecas, pues fue Moctezuma, encontramos, una gran piedra, que fue tallada, a manera de, un trono, sí, y tiene el emblema de Moctezuma, fue el único, que se atrevió, a poner, digamos, algo identitario, y todo el mundo, se siempre, son, eran otras cosas, las que se colocaban, pero jamás algo identitario, entonces, pues, ese es el mapa, que tenemos, la siguiente, entre ellos, por ejemplo, organizaban, obviamente, el espacio, y tenemos aquí, un individuo, vean ustedes, los ojos, la boca, pero, tiene su cuello, y todo, y todo, gracias, este, vean el cuerpo, y tiene sus patas, ¿sí? Entonces, ya sea como, hormiga, araña, pero, antropomorfizada, o sea, tenemos aquí, una guana, entonces, este, ahí, en estos, has estado, rascando tanto, a ver, que, comentar, más al respecto, y, ¿qué es lo que está, está, al inicio, de un espacio, la siguiente, por favor, donde, es la entrada, de una cueva, ¿sí? Pero, con otros significados, y también, encontramos, grandes esculturas, ustedes pueden ver, la proporción, está un cuerpo, este, alargado, y aquí, ¿sí? Está la cabeza, de un cocodrilo, ¿sí? Se alcanza, a distinguir, con su ojo, y todo, está muy erosionado, la erosión, en alta montaña, es muy alta, ¿sí? En el día, pueden calentar, la roca, a 20 grados, ¿sí? Pero, en la noche, tenemos temperaturas, de 6 grados, 0, entonces, la mecánica, la que se encuentran, los materiales, es mucha, y eso, lo degrada, pero, así, la siguiente, por favor, bueno, pues, este, como podemos ver, es el cocodrilo, ¿no? La siguiente, sí, tenemos una de las alumnas, este, de señuelo, el cocodrilo, para que tengan ustedes una idea, de la escala, la siguiente, por favor, tenemos una tortuga, vean ustedes, el caparazón, las patas, y aquí está la cabeza, tienen el espueso, la cabeza, el ojo, ¿sí? entonces, este, también, una persona, más o menos, esta proporción, la siguiente, y las tenemos, también representadas, en diferentes museos, pero la siguiente, por favor, y, tenemos una rana, vean ustedes, los ojitos, aquí está la intervención, toda la piedra fue, es la más trabajada, toda la piedra fue, intervenida, si está muy erosionada, se ha fracturado, pero todavía le alcanzamos a ver, las ancas, ¿sí? los ojos altones, y tiene el hocico ahí, enterrado, ¿sí? entonces, este, y está toda la piedra, estas están, en el camino, hacia, el templo, la siguiente, por favor, entonces, aquí, se ve el dos, se ve el cocodrilo, ¿sí? y, se ve la, este, la rana, entonces, su característica, pues, de que también son, animales que están, en tierra, y agua, y, todavía, un poco más arriba, ya, localizamos, unos senderos, que son los, por donde subían los, los lactuanes, están los, los peldaños, ¿sí? los santos pies, de los platuanes, tenían que ver, no, realmente, este, sí están las grandes rocas, acomodadas, desbastaron roca madre, para hacerlos a maneras de escalón, y todo esto, bueno, pues, en el camino, como a unos 500 metros, antes de llegar a la cima, está, esta piedra, vean ustedes, en un corte, un trabajo, y, le salen aquí, como tanticos, ¿sí? entonces, yo pensaba al principio, que era como una tía, algo así, un ratón, entonces, una bióloga, me dijo, no, dice, este es un ajolote, y resulta, que los manantiales, aquí en el monte, claro, que están a 3.600 metros de altura, sí, existen, ahorita, sí, ajolotes endémicos, o sea, que son, propios de lugar, sí, aquí en Xochimilco, creo que ya desapareció, la ciudad, bueno, allá todavía, este, en los manantiales, están los ajolotes, este, del monte, es la, sí, y, ah, se me fue todavía la rana, pero, voy a cambiarla por el ajolote, la siguiente, por favor, sí, bueno, ya no tienen razón de ser, la siguiente, sí, y, así, este, dentro de, lo que hemos, de los materiales que hemos recuperado, pues, son, han sido, muchísimas figurillas, ¿no?, de aves, de felinos, de serpientes, sí, este, de canes, este, y, este es un tlacuachito, porque tiene la nariz para el, entonces, es la diferencia de un tlacuacho, pero, es algo muy importante que, o sea, dirán, bueno, pero ese que tiene, que, es un juguetito ahí, pero, tecnológicamente, arroja un dato que se desconocía, no sé si ustedes han visto las reproducciones que venden, por lo general, las llantitas, les ponen un eje de madera, sí, ahí llama radio, bueno, pues, realmente nosotros encontramos su llanta, con el eje pero, este, de cerámica, están diciendo, sus chorritos ahí al lado, y, este, esa es la importancia, ¿no?, es lo que tenemos, y es lo que alcanzamos a, este, a recuperar, la siguiente, por favor, ¿sí?, y, por la montaña, pues, este, encontramos, una especie de maqueta, del templo, si ustedes recuerdan, la siguiente, por favor, tenemos el espacio cuadrangular, llamado hexacuálgico, y la calzada, en proporción, estaría más o menos por aquí, digamos, si esto hubiera sido como los planos de construcción, pues, le faltarían como cerca de 100 metros a la calzada, para que, este, estuviera la representación real, y, tiene horadaciones, o sea, este, analizamos, la huella está altamente, erosionado, sí, pero, se puede, todavía, este, visualizar, esto, y, al centro del Terzacualco, existe la cueva, donde se realizaban, eh, las ofrendas, o sacrificios de niños, que, nos hablaban ahí, en el, en, los cronistas del siglo XVI, lo vemos en la lámina, uno de los memoriales, sí, donde, hay una preeminación con músicos, o sea, los que vienen con el cuerpo pintado de negro, son los sacerdotes, vienen cargando su bolsita de popal, sí, y, traen al niño que va a ser sacrificado, sí, al niño se le ve muy bien, se le ve caída, pues porque, eh, los últimos estudios, por ejemplo, que se han hecho, en Templo Mayor, parece que, estos niños, no iban a llegar, a una edad adulta, por alguna enfermedad, entonces, pues, eran casi, agarrados, o contratados, como mensajeros de DHL, y, este, y, 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 pues, llevaban al niño para hacer sus ofrendas, en la cima, de una montaña, con, un, templo, pues, de una edificación cuadrangular, y, aquí iban los, los músicos, y nos decían que, se llevaban sus, este, flautas, chirimías, y todo, lo demás, que, precisamente, de lo que nos acaba de hablar, eh, el ingeniero Roberto, es de que, pues, se han encontrado estos silbatos, que, de verdad, a mí, me encantan, porque, es una tecnología, fabulosa, si, en un milen, no les quiso decir, pero, las boquillas, por ejemplo, de, de los silbatos, un milímetro, así, constante, parejito, es toda, el, la cámara de resonancia, no, es la, el aeroducto, el aeroducto, si, o sea, donde se soplaba, un milímetro, este, era todo, y, y repetido, en, son varios silbatitos, entonces, todos, en una constante, entonces, digamos, no, no fue algo posible, entonces, tecnológicamente, pues, tenemos ahí, muchísima información, por rescatar, la siguiente, por favor, bueno, les comentaba, que, se hacían las ofrendas, de sangre, en la cima de los cerros, con, un adoratorio cuadrangular, lo hacían también, el cerro de la estrella, lo hacían en Cocotitlán, ahí, cuando van a Mecameca, está Cocotitlán, ahí era uno de los cerros, también, donde se sacrificaban a los niños, si, esta es una representación, del templo de allá, de Tlaloc, si, y, este, pero también lo vemos, que es, eh, la constante cuadrangular, y, en la cima, en el post, dice, pues, estamos viendo el edificio, con su azotea, o sea, no tenía, eh, no era dos aguas, la siguiente, por favor, entonces, eh, que es lo que hicimos, pues, fue ponerle su carnita, a todo lo destruido, la siguiente, empezamos a hacer estudios, de por qué había acumulación, de materiales, en ciertos puntos, y en una constante, si, este, y es una fotografía, de 1936, si, entonces, este, aquí se, se alcanza todavía, a ver cómo estaba el templo, la siguiente, por favor, si, y, esta fue, al final, de, de los noventas, bueno, hasta el noventa y nueve, o ya, dos minutos, había una antena, como de 60 metros, para llegar allá, sí, realmente, pero, este, hay acumulación de material, estuvimos viendo, estudiando bien, el, el, el espacio constructivo, la siguiente, y, entonces, ya, desde 1927, Constantin Rickards, hizo un plano, si, pero, él pone aquí, a 90 grados la calzada, y el norte lo pone para allá, ya, en 1954, sube, Wicke, este, Charles Wicke, Fernando Casitas, y sus alumnos de la ENA, y, este, y hacen este levantamiento, pero, ya, inclusive, ponen que hay una fosa, sí, que no registró, este, Constantin Rickards, que era un consul inglés, aquí, es donde dice que había un fragmento de ídolo, sí, entonces, el fragmento de ídolo, está aquí, ya no está al centro, ya se encuentra aquí, pero, ya aquí hay una fosa de saqueo, sí, entonces, entre el 27 y el 54, subieron a saquear, entonces, ah, pero, pero antes, este, como, me imagino que es la taracha, que siempre los maestros tenemos, dejarle a los alumnos, se fusilaron el norte, de Constantin Rickards, entonces lo ponen para acá, y del norte va, hacia allá, así como está, este, bueno, los alumnos, bueno, ya, a finales, no, medios de los ochentas, Stanislav Ibanichewski, polaco, y, y, Iván Sprach, hacen los primeros trabajos de arqueastronomía, sí, hacen el primer levantamiento del templo, y, pues, ya, nos dan, de que no es una calzada, con 90 grados, en su esquina, junto con el Petzacoal, la siguiente, por favor, son compañeros que en el 89, trataron de abrir un proyecto, que se llamaba, proyecto arqueológico Montetlalo, que ya lo plagié, este, no, estuvieron una semana, y, este, y aventaron la toalla, dijeron, nosotros más, pero, quedó esto, que lo hicieron con plancheta, entonces, quedó muy preciso, se ven las habitaciones, la fosa, en fin, y la pendiente de, ¿qué es plancheta? ¿vale? ¿qué es plancheta? Es un aparatito, que sirve también, para hacer dibujos, a precisión, sí, y, este, y, casi no se usa ya, sí, es más, ahorita, recoges todos tus datos, con el, el teodolito, y eso, lo metes a la computadora, y ya lo manejas, en red, como quieras, pero antes, este, todavía, no sé si alguien aquí, se puede usar la plancheta, que son de diseño, no, ¿es uno que parece un compás, no? Más o menos, es un amplificador, un amplificador, sí, entonces, lo más, ¿qué es el original? Mandel, el original, ya te lo tomás, ah, no sé, no, no sé, pero, luego, luego ya veremos uno, de cómo lo hizo Hernando Gómez Rueda, porque ese es de Hernando Gómez Rueda, la siguiente, por favor, entonces empezamos a ver cómo estaba construido esto, levantamos muros, hicimos calas de aproximación, y por el lado externo de esta parte, sí, encontramos que la roca madre, la hicieron, la trabajaron como una banqueta, les bastaron bien todo, y en la mera esquina, empezaba una cabeza gigantesca, quizás también de serpiente, y esto es parte del cuerpo, pero esto fue hecho, fue diseñado, y fue trabajado así, yo creo que en la época de los coltecas, nada más que, pues, nos falta presupuesto, tampoco podemos, aunque haya presupuesto, no podemos entrar así, levantar todo de cuerpo, llevárnoslo tranquilos, entonces, lo que sí teníamos aquí, encontramos esta gran cabeza de serpiente, posiblemente, no sé, es gigantesca, ya no lo quisimos anunciar, así, al mundo, a los cuatro vientos, porque todo el mundo, era 2006, y acababan de encontrar la Tlaltecutla, entonces todo el mundo andaba muy contento, y pues, en modo de echarles a perder allá, los compañeros, la fiesta, nos dijeron, vamos a guardarla, ahí la tenemos al ratito, la vamos a sacar, les vamos a dar la sorpresa, y también, esto blanco, nos denotó que estaba todo el templo estucado, no tiene un solo grano de cemento, pero eso sí, lo estucaron todo, o sea, le pusieron su repellado, de cuenta que, esto al desalito, de cal, entonces, todo ese templo, gigantesco, o sea, para construir nada más los puros muros exteriores, necesitaríamos 360 camiones de volteo, de 6 metros cúbicos, con piedra cortada, y es de andesita, entonces, y le intercalaron, de soncle, para que no fuera un colapso en los muros, entonces, y también se hace que ahí, a veces, como en la madrugada, a veces no tienen uno sueño, ahí se ponen a hacer un, y encontramos que, el volumen que utilizaron de tesontle, fue de unos 40 camiones de volteo, también de 6 metros cúbicos, y que lo subieron de 22 kilómetros al norte, donde está San Juan de Tesontla, donde está una carretera libre a Veracruz, desde allá, sacaron el tesontle, y lo trasladaron hasta acá, en ese volumen, nada más que hace falta calcular, cuánta gente necesitaríamos, para subir ese volumen, bueno, la siguiente, cuando empiezan ellos a construir, primero que nada, tenemos aquí un primer encierro, que se le llama, ellos no entraban directamente, sino, subían aquí, al Tetzacoalco, y corrían, hacia ese extremo, y había varios, como saloncitos, antes de pasar a la plaza, donde estaba el adoratorio principal, entonces, pero esta primera, este primer encierro que se ve aquí, fue construido por los teotihuacanos, si tenemos, ahí del periodo, la Milorpa, en el 350, 300, 350 después de Cristo, subieron a dejar sus ofrendas, después ya reciben las ampliaciones, por el 800 después de Cristo, y, en el siglo XIV, XV, ya con la triple alianza, bien puesta, pues, hacen ya todo, un super esfuerzo de levantar, un recinto, que es, compite a nivel mundial, en la antigüedad, en dimensiones, y en altura, muchos están pensando, hay Machu Picchu, y Tiahuanaco, ahorita vemos, la siguiente, entonces, a todo esto, le dieron un significado a la calzada, les estoy presentando fotografías, antiguamente, estamos todavía trabajando, con las nuevas, bueno, cuando levantamos estos muros, estos muros van serpenteando, o digamos, van zigzagueando, no están, en una misma línea, cuando lleva, el albañilo, que me dijo, oye jefe, dice, están medio chocas, desde la base, dice, no quiere que se la ponga, reventó, no, así como está, déjame, entonces, pero los dos, y resulta que aquí, tenemos, aquí tenemos una piedra trapezoidal, sí, a ver, le da click, por favor, entonces, vemos que son los muros, los muros serpenteantes, y otro, y aquí aparece la piedra trapezoidal, levantamos esta piedra trapezoidal, y lo que encontramos, fueron las terminaciones de los ahumadores, los que son de cuchara, y que tienen cabeza de serpiente, las dos, las pusieron frente a frente, entonces, que es lo que nos estaban denotando, pues de que, el cuerpo de este muro de la calzada, era una de ellas, y el otro cuerpo, era el otro, o sea, había un lenguaje arquitectónico, simbólico, para que si llegara un mixteco, llegara un maya, llegara un zapoteca, llegara un pame, alguien, entendiera, de quién era eso, ahí está, entonces, y el único animal, de cabeza trapezoidal, son las serpientes, cróticos, también las serpientes venenosas, son las que tienen eso, la siguiente por favor, es una de las cabezas, el mango desarmado, y que ya lo tenemos aquí, aquí está el desarmado, y aquí está la cabeza, a ver la siguiente, esa es la escultura, de la fotografía, de Constantine Richards, y esta es la de, Charles Wittek, cerrando casitas, así que, en aquel entonces, le metían gis, a todos los petrograbados, y aprovechando, el gis es un ácido a la roca, entonces, por favor, no utilicen, si ven petrograbados, y sobre todo aquí, que hay muchos, en el área de Xochimilco, no le metan gis, se va, y esta es la escultura, que, que localizamos, en el 2000, la bajamos, hasta el 2001, que el consejo de arqueología, pudo comprender, qué era lo que había encontrado, o sea, tuve que poner así, un calcetín en la mano, mira, es que encontré una piedra, para que entendieran, la siguiente, por favor, bueno, y ya haciendo los ejercicios, de trazos, y en términos, más o menos, yo pensaba, pensaba todavía, que el techo, podría ser a dos aguas, porque cuando llueve, llueve, en cantidades enormes, y cuando cae nieve, de verdad, este, son toneladas, entonces, pues estaba yo experimentando, con diferentes tipos, ¿no? Y ahorita, vimos que, que en los códices, nos dicen, que eran azotea, tenía azotea, entonces, ya, es la tacha, pero, este, pero más o menos, nos dan idea, de la distribución, de las estructuras, este, de la distribución, personales, que estaban ahí, nadie vivía, nada más, era para los momentos, de, de ceremonias, ¿sí? Y tenían, así exactamente, sus rampas, alargadas, ya, esta parte, la rehabilitamos toda, aquí, falta, un, un adoratorio, circular, está un lado, tirado, como a 20 metros de aquí, entonces, este, y aquí, se veía, la huella, de que estaba, la duratoria, entonces, dijimos, bueno, creo que este corresponde acá, y ya lo regresamos a su lugar, pues, este, encontramos este muro, ¿sí? Obviamente que no en esas condiciones, sino más la huella, y tenía dos cajas de ofrenda, y en las cajas de ofrenda, había figurillas femeninas, de, 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 mujeres decapitadas, aproximadamente unas 20, ¿sí? Este, y enterradas boca abajo, ¿sí? Entonces, este, ya saben cómo son los alumnos, de llevados, le pusieron el muro de las suegras, que por el son carocho, ¿sí? Este, la siguiente, por favor. Sí. Bueno, este, la siguiente, ya sé, son los muros, como si empezaron a, este, a, a, regresar a su origen, pero cuando levantamos, encontramos que estaban, este, todavía el resto de los estucos, ahí en el piso. ¿Colores, ¿encontraste algo de colores? No, no, era, hicieron una mezcla, de la cal, con, este, gravilla de tesontle, o sea, el tesontle, lo dejaron a, a medio centímetro, más o menos, ¿sí? Y, este, eso lo revolvieron, y así hicieron sus entortadas, y después, yo creo que el acabado, pues ya fue, con puro, este, la oscura, acá, ¿sí? Entonces, este, la siguiente, por favor, ¿sí? Ahora empezamos a jugar, ahí, con el adoratorio, y más o menos, como debería, antes de haber estado, la siguiente, ¿sí? Parece, la era de los imperios, ahí en los juegos, ¿sí? Pero, pues, era lo que estaba, leído, todavía estamos jugando con ellos, la siguiente, aquí es el adoratorio principal, donde salía el sacerdote, recibía al niño, entraba con él, y salía nada más con la pura sangre del niño, o sea, los niños eran desangrados, no les sacaban el corazón, y, este, y hay una fosa, que es la chimenea del volcán, le metimos el georada en el 2006, y, este, a ver a qué profunda, hasta qué profunda llegaba, pues, le metimos el máximo, que era 26 metros, este, no hubo rebote, entonces, pero, pasamos, y resulta que hay cúneles al interior, sí, entonces, este, existe, y tenemos altas probabilidades, localizar, las momias de los niños, ofrecidos a la vida, no se pierdan, el próximo año va a ser interesante, sí, por supuesto, a ver, bueno, ahí está otra vista, la siguiente, acá hay una pregunta, ¿por la altura en la que se encuentra, genera una reacción física, ¿te mancerá mucho tiempo? nosotros estuvimos siete meses, hemos roto, récord, a nivel mundial, de estancia en alta montaña, siete meses, pero, este, costos, un día de la mañana, levanté, y estaba de una locura sangre, o sea, yo estaba asintomático, y tenía una fuerte infección en vías urinarias, y no nada más yo, sino también otras arqueólogas, otros arqueólogos, sí, pero siempre con la misma arqueóloga, no sé, no, no sé, o sea, empezamos, lo que sucede es lo siguiente, tenemos, digamos, una cantidad nada más, de sangre, ¿sí? Esa sangre la compones con, una cantidad de glóbulos rojos, que es la que se encarga de abastecer oxígeno, ¿sí? y la otra de glóbulos blancos, digamos, principalmente, así, al tróxomo, glóbulos blancos, que se encargan de las defensas del organismo, entonces fue tal la necesidad de oxigenar el organismo, que el organismo lo que hizo fue producir más glóbulos rojos, y casi nos bajan a nada los glóbulos blancos, o sea, si no fuera porque teníamos grandes cantidades de glóbulos rojos, dirían que estábamos todos idosos, ¿sí? Nuestro sistema inmunológico estaba, pero casi anulado, entonces, como estamos en la montaña, pues nadie nos pegaba a gripa, nadie nos pegaba a otra cosa, lo que sí, los organismos que ya residían ahí, se estaban desbordando, porque no había quien los mantuviera a raya, y empezamos a caer, y a caer, y a caer, y a caer, pero, este, fue así, fueron siete meses de trabajo, allí. Entonces, la gente que ocupaba ese lugar, ¿sabía? Nada más subía ocasionalmente, ¿sí? Se quedaban los guerreros una semana, y, este, cuidaron las cosas y bajaban, y a lo mucho, dos, tres semanas, no pasa nada, nosotros hemos estado, en nuestras temporadas de campo normal, son de un mes, dos meses, ¿sí? No pasa nada, sino empezamos a enfermarnos, enfermarnos a partir del quinto y sexto mes, ya empezamos a caer, ¿no? Entonces, pero, fue en respuesta a la altura, la siguiente, por favor. Y, este, pues, echando luma de lo que estamos haciendo, esta es una propuesta que hice para mi tesis de doctorado, este, donde estamos viendo que tiene almenas escalonadas, porque nos dicen que eran, entonces yo buscaba las almenas tipo templo mayor, pero pues no, eran almenas arquitectónicas, y tenían siempre con sus escalones, ¿por qué? Porque, claro que en los códices, así está representado, entonces, es un dato confiable, y, este, pero muchos compañeros no me lo aceptan, ni me importa, pero, este, probablemente haya sido así, la distribución de, del templo con sus almenas, la siguiente, por favor, que ahorita lo van a ver mejor, ¿sí? Y, entonces, ya le quité la techungra ahí de, sacatón, y, este, le pusimos la azotea, digamos, a grosso modo, y que no alcance a terminar todo, bueno, ya ustedes tienen mayor idea de cómo estaba el templo, les digo, es de 50 por 60, o sea, ese espacio está, aproximadamente, a 3 mil, es de 3 mil metros cuadrados, ¿sí? Y, más la calzada, en total, suma, en construcción, 4 mil 600 metros cuadrados, la siguiente, ¿sí? Obviamente, tenemos muchos datos etnográficos, o sea, hay templos de graniceros en la montaña, ¿sí? Que, por cierto, hay una observación, ya no suben a la montaña los graniceros, ya ellos se están ritualizando desde sus casas, ya tienen, reconstruyen su propia habitación, esa habitación la convierten en un altar, y, este, y desde ahí hacen, hacen sus trabajos, este, de protección a las sembraduras, o curaciones, o enfermedades, ¿ok? Ya lo que hay ellos, a sus labores propias de su sexo. Este, lo curioso, a ver, rapidito antes, este, esta cruz está orientada precisamente, hacia la iglesia de Santa Catarina del Monte, o sea, yo, en medio del bosque, en la montaña, 3,800 metros de altura, este, tomé, y tomé su orientación, nada más como dato, ya en plano, lo puse, saqué las, este, el, el, el asimutsa en que estaba, apuntando, digamos, sus bracitos de la, de la cruz, y me, y lo tiré, y paso exactamente, en la iglesia de Santa Catarina del Monte, que era, eh, donde vivía, eh, uno de los últimos, este, granceros, que falleció hace como unos 5 años, ¿sí? Ese era su templo. La siguiente, por favor. Bueno, la gastronomía es muy rápida, ¿sí? Este, desde el alcance del castillo de Chapultepec, el doctor, este, Jesús, eh, no, de, el Instituto de Autonomía, pues, obtuvo estas fotografías, ¿sí? Que, eh, el sol está saliendo, el 21 de marzo, ¿sí? En el Monte Tlaluc. La siguiente, por favor. Ahí está, otra, la siguiente, ¿sí? Y, pues, esto es, prácticamente, no, no les he presentado, como está actualmente, porque necesito pagar un vuelo, este, de helicóptero para sacar unas buenas fotografías, pero, pues, se dan un globo, no, los vientos están muy fuertes. La siguiente, ¿sí? Y lo que sí de la montaña fantasma, es una montaña que no existe, nada más se ve la pura, este, silueta, es el pico de Orizaba, la Malinchi, la Sierra Negra. Entonces, este, del 7 al 11 de febrero, el sol sale en la cima de esta montaña, que no existe realmente, nada más es el defecto óptico, y, lo que tenemos, es de que, este, el día 12 de febrero, se despega y sale hasta acá. Entonces, que es un marcador en el paisaje, y coincide, en este caso, con las fechas que da Sagún, del 7 al 11, de Montemis, y el día 12, este, primer año de, del año mexica, ¿sí? Primer día del año mexica. Entonces, o sea, esto nada más se puede ver, desde el templo. no se ve en otro lugar, más que ahí. La siguiente, por favor. Y, ya para acabar, esta es la última, este, de, un investigador aquí, de la, facultad de arquitectura, de la UNAM, hizo unos estudios, y dice que, bueno, para ella, en marzo, finales de marzo, empezaría el año mexica, este, yo, yo le moví su propuesta, tantito, y realmente, es, cuando se empieza la labranza, que es, en las fechas de febrero, precisamente cuando, el, estamos empezando con el, el año, este, el 12 de febrero, ¿sí? es realmente cuando está, este, es que empieza el año agrícola, ¿sí? Y entonces, el año agrícola, empieza con la labranza, porque de ahí, es donde se desprende el calendario virtual, el calendario, este, cívico. Entonces, con todos los, eh, datos, pues, pues, la matrimonía, con ella, de que era de marzo, y, de desbarate, tantito, se lo pusimos, y se lo pusimos, que empieza en febrero. La siguiente, por favor. Y, pues, este, les agradezco mucho. Le agradecemos, y damos paso para alguna pregunta, o algún, algún comentario que quieran hacer. ¿A qué hora? Sí, Frank. ¿El ángulo de la calzada? ¿Mande? ¿El ángulo de la calzada? Doscientos treinta y seis. Doscientos treinta y seis. ¿A la? Y, este, hacia el poniente, sí, o sea, del Tetzacoalco, la parte de la cima, hacia el poniente, son doscientos treinta y seis grados, pero, si la prolongáramos, llegaría a la parte, donde se supone, que estaban los, el petrograbado, de la tonal Zinclali, ahí en el Tepeyac. Madre, o sea, o sea, ya cuando hacemos el trazo, doscientos treinta y seis. ¿Qué? Sí. Yo fui al museo de electricidad, y ahí hablan de calor, y en una parte decían que los niños que eran sacrificados, eran porque nacían con, se les veían remolinos en su cabello, entonces ustedes decían que era que porque no iban a la vida de una edad adulta, entonces, ¿es cierto o no? Ah, sí, bueno, sí, este, mira, sí es real porque, este, en los cronistas dijeron, los que, elegidos para sacrificio, son los que tienen dos remolinos en la cabeza, ¿sí? Entonces, y que sean llorones. Entonces, pero ya en estudios científicos, o sea, agarrar y estudiar los besitos de estos niños, sí que son muy poquitos, ¿eh? Ahí en Templo Mayor, o sea, que donde deberían de estar, pero saturados de escuincles, pues nada más unos cuantos, no fueron, no fue una situación así de, este, escandalosa, en los que se escribe. Entonces, este, apuntan que tienen enfermedades, no te puedo decir exactamente cuáles eran, ¿sí? Pero, es un trabajo que hizo Jimena, eh, ahí, Jimena, ¿qué? Ay, no me acuerdo cómo se apellida, este, bueno, pero lo encuentras en las becas de FAMSI, ¿sí? Ella, ella, ahí está el trabajo que ella hizo, entonces, ustedes lo pueden organizar. Entonces, te digo, eso era, cuando yo me acuerdo de niños, yo soy de Veracruz, entonces, este, cuando salía con mis amiguitos zapotecas a, 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 a jugar, entonces, llegaban, presentaban, y entonces la, la nana zapoteca, era la, trajías y todo, agarraba y veía las cabezas, ¿no? Entonces, a uno le vio que tenía dos remolinos, ese chamaco salió malo, y a mí se me quedó, entonces le dije, ay, pero si tú eres bien mi amigo, y no sé, o sea, pero se me quedó eso grabado, no, lo que sucede es que ella vio que tenía dos remolinos, y entonces, como son objetos de, este, de sacrificio, ¿sí? Pues, este, por eso era malo, o sea, no, no iba a, a ser productivo para la familia. No, bueno. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más pregunta? Yo tengo una pregunta, pero ya no sé, ese tipo de trabajo, bueno, en esa zona, la gente puede ir a visitarla, o como sigue, o como dice, si ya sigue, el estudio, ¿sería más complicado que la población, ni un poco por la altura, vaya a visitar el lugar? No, ya pueden ir el fin de semana, este, pueden entrar por el lado de Texcoco, se van hacia, San Pablo de, San Pablo de, San Pablo de Xayoc, ¿sí? Y de ahí ya pueden tomar el caminito, es una terracería muy larga, ¿sí? Este, pero en una hora, y media, no mucho, ¿sí? Están a 3.960 metros, ¿alguien? porque, se metieron los talamontes, e hicieron una brecha, entonces, este, eh, para poder hacer los estudios, digo, sí, eh, está bien que somos así, como que, este, pues nos aventuramos, cuando agarramos la mochila y nos metemos, pero, eh, pero sí necesitábamos insumos, necesitábamos protección y todo esto, entonces, hicimos ya un camino, lo hicimos a mano, ¿sí? O sea, no quisimos meter maquinaria, en lo absoluto, este, nada más con marro, este, cuñas, y, eh, palas, hicimos el camino, y, este, pueden llegar hasta 3.600 metros de altura, ¿sí? A 3.500, unos ejidatarios pusieron unas cabañas, y ahí les venden papita, refresquito, y eso, entonces, pueden subir, rápido, bajan, o sea, en un día pueden hacer la visita, ¿sí? Entonces, este, eh, y estamos ahorita arreglando, dejando más mejor el camino, pues, así, para las visitas, y, pues, no le quiero hacer mucha propaganda para lo de la montaña fantasma, pero, pues, es algo importante, y quedan todos invitados. ¿Mander? ¿Se ve siempre? Eh, no, esto nada más lo vemos, eh, del 7 al 12 de febrero, después ya no se ve, ¿sí? Entonces, el 7 para el próximo año, cae en domingo, entonces nada más van a ver un rarito, ¿sí? Pero si van entre semana, yo estoy tratando de arreglar este asunto con los, con el ayuntamiento de Texcoco, que hay mucha disponibilidad, este, de que cubra costos, de que ponga camionetas para subir, eh, un día, y al día siguiente los baje, si puedan ver el fenómeno y todo, y regresen otra vez. Mira ya. Sí, entonces, pasen, pasar la noche, porque en la madrugada, bueno, eso de las 5 de la mañana, empezamos a atacar la montaña, que realmente sacamos, este, los senderos, los senderos, van subiendo, el camino, aquí no se ven, obviamente, porque están más hacia, hacia este lado, sí, pero, eran por donde subían los cartuanes, entonces, ya pueden subir ustedes caminando, y pisar por donde, pisaba el mismo Montezuma, el mismo Nezahua, ¿por qué? No, sí, de verdad, ahí estaban, lo único que hicimos fue quitarle el pastito, pasar, y, este, y no es por nada, pero tenemos el sitio, más antiguo, a mayor altura, y más grande, de todo el mundo, aquí, sí, Machu Picchu, está a 2,800, no sé de dónde ir, Tiaguanaco, está a 3,800, sí, por ahí más arriba, y, en el Tíbet, lo más antiguo, que se tiene, es, 600, sí, este, obviamente están también arriba de 4,000 metros, pero son del 600 después de Cristo, yo, los últimos materiales que analizamos, y encontramos, son del 800, 600 antes de Cristo, nada más que todavía, todavía me falta, rascarle más, porque, este, no hemos encontrado el adoratorio primigenio, y, el primero, sí, y, este, posiblemente haya sido, de los cuicuilcas, porque, en Cuicuilco, para el 30 de abril, cuando se hacía la gran ceremonia, este, el, ustedes se suben al gran basamento, ven la salida del sol, y sale, en esta montaña, digamos, es uno de los, enlaces, que, que, lo que podemos hacer, es, los mejores promedios, y hacemos una expedición, pues, este, que le echen ganas, y, con todo gusto, ¿no? Con todo gusto, este, sí, sí, cómo no, sí, 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 y vamos a dejar, adecuado el camino, los que quieran subir caminando, también, con todo gusto, son ocho horas, en este, podemos hacer el lugar más cortito, que es Leofrío, nos podemos organizar, ahora, acá hay mucha gente, pues, que puede ser servicios sociales, si quieres dibujar, que te hagan una pintura, lo que quieras, 3D, las pinturas, coordinemos, y podemos armar, te gusta el servicio social, muchísimas gracias, y bueno, gracias. Gracias.